Comenzamos la rueda de prensa de Sergio Sánchez en la previa del partido entre el club deportivo Covadonga de este domingo. Vamos con las preguntas de Fernando García de Dios de RPA. Sergio, ¿qué nos puedes decir del Covadonga? Pues el Covadonga es un equipo un tanto camaleónico en el sentido de que ha empleado muchos esquemas de juego diferentes, ha alternado diferentes posiciones, diferentes jugadores, tiene una nómina bastante extensa de participación también en cuanto a futbolistas, es capaz de meterte 16 goles y ser el quinto máximo goleador creo del grupo y en cambio recibir 26, ahí está un poco la diferencia, pues es capaz de ir a Valladolid y frente a un equipo como el Valladolid Promesas hacer un estupendo partido, fallar un penalti y estar a punto de ganar allí, bueno, es capaz quizás de lo mejor y de lo peor, ¿no? Bueno, fruto también de la inexperiencia en la categoría lógica y razonable y va a ser un rival muy difícil que cuenta con un gran potencial ofensivo con Javi Martón y que tiene pues esa calidad diferencial y esa visión de juego totalmente diferente y única que tiene Jaime, a partir de ahí pues va a ser un rival muy difícil y no indica nada el puesto que ocupa en la clasificación. El Covadonga destaca por ofrecer un juego muy ofensivo, ¿es un fútbol que se pueda amoldar bien a su equipo? Amoldar o no, al final todos los equipos implican una dificultad, sí que manejan muy bien los registros del contraataque, quizás ahí es un equipo siempre peligroso en el sentido de que es capaz de ser alegre, de presionarte arriba, de estar atrás organizado y activar el contraataque muy rápido con gente como Diego, como Javi Martón, como Pozo y con Jaime que es el que les lanza al final ese último pase. Bueno, tiene ese potencial ofensivo que hay que tener mucho cuidado con él, amoldarse a él pues tratamos de amoldarnos a las características que tienen todos los equipos para tratar de explotar un poco las debilidades que tiene y tratar de anular las fortalezas. ¿Se puede considerar el partido como una final? Se consideraría una final si fuera el último partido, pero creo que faltan tres o faltarían tres aún después de esta primera fase y ocho más de la siguiente, por lo tanto el calificativo de final no me parece que sea idóneo porque no es el único partido que falta y ya te digo nueve puntos todavía quedarían en juego más los 24 de la otra fase, ni para unos ni para otros podría calificarse como tal. Vamos con las preguntas de Nacho Pérez de futbolasturiano.es Tras jugar cinco partidos en apenas dos semanas, ¿cómo le ha venido al cuerpo técnico y equipo poder disponer de una semana normal para trabajar? Al cuerpo de los futbolistas la ha venido yo creo fenomenal, también quizás para nosotros a nuestra mente también, porque yo creo que se necesita un pequeño impasse, una pequeña pausa para todos, para recuperar fuerzas a nivel físico, para despejar un poco a nivel mental, del esfuerzo también que te exige tanto partido en tan poco tiempo y yo creo que han asimilado muy bien ese descanso y por lo tanto el volver un poco al ritmo normal y habitual de partido de fin de semana a fin de semana creo que nos valdrá para recuperar un poco y llenar esos depósitos de gasolina que en el último partido se demuestró que estábamos empezando a entrar un poco en reserva. José Manuel Requena de la Nueva España. Tras sufrir la primera derrota desde su llegada, ¿cómo afrontan el partido de este fin de semana? Lo afrontamos con la misma ilusión y las mismas ganas que los anteriores. Al final para mí el hecho de no tener un resultado favorable el domingo pasado es algo que nos sirve para seguir con la misma convicción a pesar del resultado. Creo que la forma en que se produjo ese partido al final con un penalti fallado en los primeros minutos del partido, vamos, en la primera parte, como fuimos capaces de llevar la iniciativa durante la misma y cómo compitió el equipo hasta el final y que yo creo que sufrimos un poco lo que es el desgaste y el peso de los minutos y partidos acumulados al final en forma de despistes de concentración defensiva y en forma de falta de frescura para darle la vuelta al marcador en ataque. No lo calificaría de derrota porque al final la derrota siempre tiene una connotación muy negativa de desánimo, de desilusión y para nada estuvimos o yo creo que salimos de allí con esa sensación de desánimo. Más que nada rabiosos, enfadados, porque siempre afrontamos los partidos con esa esperanza y ese entusiasmo por conseguir las cosas positivas, pero no caemos en el desánimo ni en la duda, sino al final yo creo que nos sirve para reafirmarnos a pesar de un resultado que no ha sido del todo favorable, reafirmarnos en la convicción y en la misma línea de trabajo que hemos marcado desde el primer día con el objetivo de que los chavales sean capaces de sacar todo ese potencial que llevan dentro y de hecho ellos ya han demostrado ese carácter competitivo y esa mentalidad en el mismo partido en el que no conseguimos la victoria. Se avecinan dos directos con rivales que luchan por el mismo objetivo. ¿Qué importancia le da a estos partidos? La importancia la misma que tiene cualquier partido que implique tres puntos en juego. Yo es que en matemáticas siempre he sido bastante flojo y bueno, entiendo que cada partido lo que nos permite es sumar tres puntos o un punto. Entonces, más allá de cualquier valoración, de cualquier algoritmo, de si los rivales son directos o no, de si tú sumas y él no suma, al final esas cábalas las dejamos para que proceda y estime conveniente. Nosotros nos centramos en asumir cada partido con el mismo objetivo y la misma mentalidad de siempre que es la de tratar de buscar la victoria, sea cual fuera el rival y sea cual fuere la situación, la circunstancia y el papel, sea como local o como visitante. Y vamos con la última pregunta. Iván Álvarez del diario El Comercio. El covadonga está obligado a ganar para no descolgarse. ¿Esa situación añade más dificultad al partido y le convierte en un rival más peligroso? Creo que los rivales más difíciles y los más complicados son los que no tienen nada que perder. La dificultad del rival va a ser muy alta, a tenor no ya de la clasificación que ocupa, sino de los partidos que ha jugado y que ha tenido ocasión de disputar frente a rivales, como te comentaba, antes de la talla del Valle del Polo Mesas. Recuerdo el partido de Langreo en el que pierde 3-2 y en los últimos minutos manda dos balones al larguero seguidos en la misma jugada. Al final es un rival, como te decía, tan camaleónico que te puede apretar arriba, te puede guardar el espacio detrás, que es capaz de jugar tal contraataque, que es capaz de combinar y enlazar secuencias de pases muy altas. Entonces la dificultad va a estar ahí siempre y va a ser la de los propios jugadores. La calidad la tienen, si juzgamos a los rivales por la posición que ocupan en la tabla de clasificación, pues nos equivocaremos. Entonces esperamos una dificultad muy grande, como cualquier partido y cualquier rival de la categoría, que se ha demostrado que está todo tan igualado, que cualquiera está en disposición y tiene la capacidad de ponerte en dificultades, sea como local o visitante.